Déjame, antes que me olvide, agradecerle a Valeria Capeletti y a Graciela de Satuá, que bueno, gracias a ellos hoy tenemos un montón de productos. Ayer hablaba con una chica y me decía, yo fui diagnosticada más o menos en el 2003, 2004, a su montón, y en ese momento no teníamos nada, nada en ninguna góndola, porque aparte la ley todavía no estaba aprobada. Entonces, bueno, como que... y hoy en día, bueno, en Satuá es uno de los lugares que más consumimos todos porque estamos seguros de lo que consumimos, ellas siempre se están preocupando por traernos cosas nuevas, porque no es que, a ver, el celíaco se remite a comer una galleta de arroz y listo, o sea, es medio aburrido eso también. Entonces, bueno, agradecerles a ellas porque siempre están innovando y trayendo cosas nuevas y pensando en la comunidad celíaca, así como en los diabéticos, bueno, ellos tienen una dietética, pero yo me refiero a los celíacos porque es por ahí nuestro tema, así que bueno, agradecerles, profundamente porque siempre están y bueno, para nosotros está bueno decir, tengo ganas de comer, no sé, ravioles o fideos o lo que sea y poder ir y tener donde comprarlos. Eso es importante, porque también hay muchos chicos celíacos, ¿no? Sí, sí, la verdad que en el país hay 45, en el país hay 500.000 celíacos y solamente 45.000 lo sabemos. Hay un montón de gente que es celíaca y no lo está sabiendo. Entonces, bueno, te vuelvo a repetir, la lucha desde nuestro lugar es para eso, para que se diagnostiquen, se puedan diagnosticar esas personas que no lo están sabiendo y bueno, para que puedan cambiar su estilo de vida y más si son sintomáticos, como me pasa a mí, que yo al consumir gluten, ansiedad te descompone, es muy feo, la verdad que es muy feo. Ayer hablaba también con otra chica que está en el grupo que es celíaca y bueno, recordábamos esos tiempos feitos que yo le digo porque la verdad que es muy feo vivir así y no saber qué tenés y descompuesto y que todo lo que ingeriste hace mal. Entonces, bueno, esa es nuestra lucha de siempre y estamos en pie por eso, porque el celíaco tiene una calidad de vida como corresponde, como nos merecemos. Obviamente que depende de nosotros de no ingerir gluten, pero todo esto de la difusión y el apoyo, de los comercios, así como te digo, de las chicas de Satoa, de ustedes como medio de comunicación, de la sociedad que siempre nosotros le agradecemos profundamente a la comunidad de Salto porque todo el mundo siempre nos llama y nos pregunta y nos apoya y eso para nosotros es muy importante. Desde el familiar del celíaco, el apoyo, desde que te entiendan, desde que hoy me mandaron un recorte que por ahí lo toman con humor, se llamaba Anatomía Celíaca, yo lo publiqué en Facebook y está muy bueno porque dice como que los celíacos empezamos a parás la oreja para ver qué hay sin gluten, parás la oreja para ver qué recetas nuevas, tenés que tener paciencia para explicar millones de veces que es lo tuyo, tenés que tener paciencia para cuando te dicen y un poquito no podés consumir, y no, ni un poquito, entonces bueno, son un montón de cosas que por ahí se van insertando en la sociedad que a nosotros nos ayudan un montón, a nosotros y a todos los celíacos que van a venir después, porque yo, mis hijos pueden ser celíacos, porque son, o sea, los familiares directos pueden llegar a ser celíacos, esto es una enfermedad autoinmune, puede ser que algún día, o que vos tengas un familiar celíaco, o que él tenga un familiar celíaco, entonces bueno, esa es nuestra lucha, para que el día que te pase sepas medianamente, porque en su momento no sabíamos qué hacer, entonces sepas medianamente qué podemos hacer, a quién podemos recurrir, con quién podemos hablar y que estén contenidos, que no te sientas solo, que no te sientas solo y decir, bueno, me siento como una galleta de arroz y frutas, verduras, carnes, me remito a comer eso y ya está. No, la vida del celíaco hoy es otra cosa y en esto tienen mucho que ver ustedes, así que yo les quiero agradecer profundamente.